Hola, 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 hola. Soñar con el mundo perfecto, estar arriba del nuestro, y llegar allí y demostrarte lo que puedo ser capaz, que a libertad será algo más. Busco la manera de actuar, de ser feliz y nada más, subir al cielo, despierta y llevar conmigo la maleta. Busco la manera de actuar, de ser feliz y nada más, subir al cielo, despierta y llevar conmigo la maleta. A las que he dejado de soñar para sentir, y he gozado de los sueños en mi propia piel, princesas de cuentos, historias distintas. Busco la manera de actuar, de ser feliz y nada más, subir al cielo, despierta y llevar conmigo la maleta. Busco la manera de actuar, de ser feliz y nada más, subir al cielo, despierta y llevar conmigo la maleta. Busco la manera de actuar, de ser feliz y nada más, subir al cielo, despierta y llevar conmigo la maleta. Busco la manera de actuar, de ser feliz y nada más, subir al cielo, despierta y llevar conmigo la maleta.